Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Sócrates Adriano Bela López, estoy cursando el quinto año de secundaria en el colegio 28.5 San Agustín. Siento muchas emociones cruzadas, ya que es el último año en el cual termina el colegio y comienza una nueva etapa. Para muchos quizás la educación virtual les incomoda y les parece tediosa y prefieren la educación presencial. En cambio a otros la educación virtual les ayudó mucho a mejorar en el ámbito académico estos últimos tiempos. Si bien es cierto la educación presencial es muy distinta a la educación virtual, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Este año la educación virtual lo aproveché al máximo, he vivido de una buena manera. La perseverancia de no rendirse y no faltar a las clases aunque te estés muriendo de sueño lo hace todo un reto, en serio. En cada curso daba lo mejor de mí y trataba de desarrollar todas las tareas a tiempo, aunque en ciertos cursos no me gustaba la manera en cómo me enseñaban. Lo malo de esto fue es que los cursos que no entendía difícilmente desarrollaban sus tareas y estas tareas a la vez eran muy tediosas. Otro punto es que este año tuve mi mayor rendimiento académico a comparación de los años anteriores. No quiero recordar mi época de primer año de secundaria. Pasemos a lo lado malo, lo lado oscuro de todo esto es que no pude conocer a mis compañeros presencialmente. No tuve la oportunidad de conocer a mis profesores, quienes fueron los responsables de que mis conocimientos se expandan aún más y despierte esa curiosidad que llevo dentro. Me hubiera encantado, fascinado, emocionado, me hubiera hecho sentir maravilloso compartir momentos agradables con ellos presencialmente. Pero lamentablemente no se pudo. Voy a recordar las clases divertidas que tuve con mis compañeros y profesores. La mayor parte de estos momentos divertidos fue en la clase de comunicación. Lo que me motivó y motiva a querer seguir estudiando son mis padres. Y el querer aprender más cosas, ir más allá de lo común. Este año me voy muy contento con el colegio en que me tocó. Seguiré estudiando y sobresaliendo en todo lo que me preocupa. Tuve caídas y decepciones este año, pero logré superarlos gracias a la ayuda de mis papás. Mis metas y objetivos que tengo ahora los cumpliré con mucho esfuerzo. Este video servirá para mi yo del futuro que seguramente ya esté en la universidad y esté cumpliendo sus sueños. Solo te digo que jamás dejes de creer en ti mismo. A mis compañeros les digo que sean perseverantes y esfuércense por lo que más quieren. Esfuércense todo lo que puedan y verán que con mucho sacrificio y dedicación las cosas se pueden lograr fácilmente. ¡Finalmente! ¡Feliz Navidad para todos y próspero año nuevo! Y no se olviden, nunca se rindan y jamás dejen al lado las cosas que quieren lograr y que tienen por objetivo. Y no dejen nunca al lado a sus padres. Me despido, soy Sócrates. ¡Chao, chao!